Me encontraba en un desierto Pero fuiste mi oasis Saciaste mi ser Oh Señor Fuiste aquella paz Que calmó pues mi alma Ante la tempestad que me agobiaba Cuando mis enemigos se levantaron Para comer mi carne tropezaron Cayeron y no pudieron Señor Pues tú eres mi fortaleza Y mi pronto auxilio En mis tribulaciones Pues cuando tú llegas Todo cambia Oh 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 Yo sentía que yo perecía, pero tu fuerza llegó y me restauró Cambiaste todo lo que había en mi corazón Me has hecho un hombre nuevo Las tormentas vinieron y trataron de derribar mi casa Pero como estaba edificada sobre la roca No la pudieron derribar Cuando mi enemigo se levantaron Para comer mi carne tropezaron Cayeron y no pudieron, Señor Pues tú eres mi fortaleza Y mi pronto auxilio en mis tribulaciones Pues cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hace la tormenta El Dios que me sustenta La roca de mi vida Palabra que alienta Llenas el vacío que consume mi alma Soy una nueva criatura Tu presencia Tu presencia me calma Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Cuando tú llegas Todo cambias Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cuando tú llegas Todo cambias Me encontraba en un desierto Pero fuiste mi oasis Saciaste mi ser Oh, 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 oh Oh, oh senhor